Domingo Los domingos nos encontramos con Cristo vivo a través de la celebración de la Santa Misa y les invitamos para que nos acompañen a las 8 de la mañana a través de Majestad TV, este canal. El Evangelio es impresionante, siempre nos llama la atención en este domingo será la misión de los apóstoles. Ellos van de dos en dos a anunciar el Evangelio a expulsar a los demonios y a curar a los enfermos. Contagiémonos de esa palabra participando de la celebración de la Santa Misa.